Ahora sí, Natalia, disculpa. ¿Cuál es tu problema? Me tienes que ayudar con Omar. Tú debes saber si mandó matar a la madre de mi guardaespaldas. No, 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 yo no sé nada. ¿Por qué debería saberlo? Sé que tienen negocios juntos. Bueno, pero una cosa son los negocios y otra la vida privada. Claro, entiendo, sí. Bueno, pero entonces dime si pudo ser capaz de eso. Sí, Natalia, Omar es capaz de eso y mucho más. Es capaz de hacer cosas horribles, pero bueno, tú tranquila, yo voy a tratar de ayudarte en todo lo que pueda. Pero antes que nada, dime exactamente qué fue lo que pasó. ¿José? ¿José, estás aquí? Señora, ¿qué hace usted aquí? ¿No puedo entrar así? Perdón, estoy buscando a José. José no está, se fue. ¿A dónde? No lo sé, solo lo vi salir. Estaba muy nervioso. ¿Muero? Noemi, soy yo, Natalia. José desapareció. Estoy segura que fue a vengarse, Omar. Por favor, que Mario me ayude a evitar que José cometa una locura. Por favor, no de mí. ¿Cómo te conocí? Pensé que eras un hombre diferente. Yo pensé que tú eras un hombre diferente. Omar, espérate. Espérate. Ya te expliqué muchas veces que la... Déjame, mamá, déjame. ¡No! ¡No! ¡Vamos, cállate! ¡Dámonos, cállate! ¡Vamos, cállate! ¡No, policía! ¡Dúbase! ¡No, cállate! ¡No, cállate! ¡Vámonos, cállate! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, cállate! ¡Cúbreme, cállate! ¡Cúbreme, cállate! ¡Vámonos, cállate! ¡Vámonos, cállate! ¡Vámonos, cállate! Bueno, pues... Parece que hoy no vas a ir preso por asesinato. Ustedes es el padre de la semadora. Sí, pero también soy amigo de Natalia. No sabes cómo hubiera gustado que mataras a ese viejo decrépito. Pero bueno, su gente te hubiera matado antes a ti. ¿Eso no lo sabías? ¿Viste su gusto? Sí, pero no me importa. Él mató a mi padre. ¿Te consta? ¿Tienes pruebas? Por supuesto que no. Pero él es el responsable y tiene que pagar. Hay otras formas de vengarse. Pero bueno, agradecele a Natalia que te haya dado otra patofía. ¡Vámonos! 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 ¿A dónde me lleva? Ya te entererás. Natalia. Espero no molestarte, pero tienes que saber algo. No me asustes. ¿Qué sucede? Don Omar no está bien. Alonso me comentó que... Estaba diciendo incoherencias, que está desvariando. Bueno, al menos no le dispararon. Perdón, ¿qué dijiste? Es largo de explicar, hija. Pero bueno, tengo tiempo, así que... Dime, explícame qué pasa. Mira, estoy aquí con tu madre. Le vine a pedir ayuda a Mario. ¿Por qué? La madre de José, mi chofer, apareció muerta. Y creemos que fue Omar. ¿Don Omar? Pues no puedo confirmártelo, Regina. Pero no dudo que haya mandado a uno de sus hombres a asustar a esa pobre anciana hasta matarla. Oye, Natalia, lo que estás diciendo es muy grave. Es grave, sí. Pero es la verdad. Ese hombre es un monstruo. Y sabe actuar tan bien. Que el médico declaró que la madre de José murió de causas naturales. Así que si está desvariando, pues que se pudra. No me importa lo que le pase. Me pareció que era prudente avisarte solamente es eso. Perdón, gracias, te lo agradezco mucho, pero ahora mismo solo me preocupa José. Espero que no le haya pasado nada. Tu padre prometió ayudarme. Ojalá cumpla. Bueno, yo aquí estoy. Si necesitas algo, más bien, manténme al tanto, por favor. Acompáñame. Ven. José. ¿Estás bien, mi amor? No, no estoy lastimado si a eso te refieres. Lo hiciste. Tú lo evitaste. José, mandaste a la gente de don Mario para salvar a tu marido. Si lo matabas, ibas preso. ¿Y qué? Se lo debo a la memoria de mi madre. José. Por favor. Quítate esa idea de la cabeza. Quiero irme. ¿Puedo o estoy secuestrado? Solo evité que cometieras una locura. ¿Por qué te portas así? Quiero irme. ¿Puedo o no puedo? Sí. Puedes irte. ¿Puedes irte? ¿Puedes irte? ¿Puedes irte? Natalia. Me odia. José me odia, Noem. No, no creo. Tú me has contado todas las veces que se ha arriesgado por ti. Hoy habías visto el desprecio con el que me miraba. Me culpa por la muerte de su madre. Natalia, no te va a gustar lo que te voy a decir. Ese hombre es distinto a ti. Piénsalo. ¿Qué futuro puedes tener con él? ¿Y qué futuro tengo sin él? Vivir sola a merced de Omar. Ser miserable el resto de mi vida. Míranos, Noemí. ¿Qué clase de vida llevamos? Con José, por primera vez en muchos años, sentí que podía ser un poco feliz. Y ahora lo perdí. ¿Sabes qué? Quiero que olvides todas las tonterías que te dije antes. Ve y búscalo. No va a querer ni verme. Pelé, recupéralo. No te rindas, por favor. Por lo menos que una de las dos sea un poquito feliz. No hay nadie. Soy yo, José. Natalia. Ábreme. José. ¿Qué necesitas? Por favor, José. Entiende que le pedí ayuda a Mario para que no te pasara nada malo. Todo lo hice por ti. No, por tu culpa mataron a mi madre. Eso también lo hiciste por mí. No. 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 No.